Música Morelia, Juan, N, el abuelo, quien fuera jefe de autodefensas en Michoacán, fue detenido hoy por la Marina por vínculos con CJNG, en un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México. Este domingo en Tepalcatepec fue detenido Juan, N, mejor conocido como El abuelo, altos mandos confirmaron a la agencia Cuadratín que el operativo estuvo comandado por las fuerzas federales y que Álvarez fue llevado a la Ciudad de México, lugar en el que será llevado ante un juez para que se rinda cuenta de los hechos que se le imputan. Foto, agencia reforma sobre el detenido pesan diversas investigaciones del Ministerio Público Federal por sus presuntos nexos con un grupo delictivo del Estado de Jalisco, portación de arma de fuego y por homicidio doloso, al igual que varias órdenes de aprehensión. Este municipio, además de que se está impidiendo la salida de un grupo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que intervinieron en la contingencia del arresto, a través de una acción coordinada con el arroba o bmx personal de la Marina detuvo en Tepalcatepec a Juan. A, 27 de mayo de 2018 se presume que es lugarteniente del grupo criminal denominado como Cártel Jalisco Nueva Generación y cobró prominencia en Tepalcatepec durante el período de las autodefensas, grupo que se dice logró infiltrar para su beneficio. En marzo pasado, la Marina entró a la zona de Tierra Caliente con el objetivo primordial de detener a el abuelo, esta nota incluye información de Agencia Reforma en esta nota, Michoacán el abuelo detenido Marina.